Johnny, boca cerrada, ¿dónde te dieron? No diré nada ¿Qué le digo al doctor? Dile que chupe limón El embral de la puerta de mi casa Si puedo escapar Se me revuelve la guata Se me cocen las entrañas Quiero vomitar Me da lejos de tu casa Pero se me espuma el alma En el umbral De la puerta de tu casa En el umbral De la puerta de tu casa Mira, voy a despertar Otra vez acá No voy a dormir Nunca más No quiero coleccionar Los huesos Mírame volando los aires Déjame escribirle una canción Si no te parece interesante No vamos a fumar No se estoy volando Pero por favor No me dejes solo Mira que estoy Volviéndome loco Por favor Reciéndeme al corro Y no me dejes solo No me dejes solo Si quieres otra vez invitarme A salir y quebrar A salir y quebrar nuestros puestos Esta vez prometo no cansarme Me voy a concentrar en tus ojos Pero por favor No me dejes solo Mira que estoy Volviéndome loco A salir y quebrar nuestros puestos No me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo Tantas cosas buenas hemos podido ver Que me da un poco de miedo Que nos quedemos ciegos Vámonos con cuidado No te quiero perder Estamos tan aturdidos Y aquí hay un pozo negro Quieren ver de nuevo La sangre correr Entre las gotas del río Tiñebre el atardecer Ya está planificado Como lo van a hacer Nos dieron siete días Para escapar del bosque Para escapar del bosque Quieren Quieren ver de nuevo Quieren ver de nuevo Quieren ver de nuevo Las caras Quieren ver de nuevo Entre los vacíos de este hospital me buscan los fantasmas y yo quiero salir a jugar otra vez. Mírame caer, me voy a escapar, a ti nada va a florecer. Afuera están ellas, afuera están ellas, afuera están ellas y veo, veo con ellas. Mírame caer. Todos siguen acostumbrados al otro. Que tengan manos a mirar las hojas del calcón. Ya no necesitas esto. 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 O no necesitas esto. ¡Gracias!